...en la música popular mexicana de los años setentas. Es que los muchachos iniciaron sus aventuras en un punto de llamados sobrecaminos por la ciudad de Córdoba, Veracruz, procedente de la ciudad de Vila, buscando un trabajo. Primero, trataron trabajo en un cabaret, posteriormente, organizaron un lugar más apropiado para sus intereses. La cafetería Luz Pata, ahí acompañaron a los mejores artistas de la época, Marco Antonio Muñiz, Florian Lazo, John Gabriel, Marco Pinoz y Mucho Sufes. El señor Morán les dio la oportunidad de grabar por primera vez en una serie de éxitos y hasta la fecha siguen siendo festeños de música mexicana de Latinoamérica y Estados Unidos. En 48 años de impresionante interpega, han obtenido un grado de música, presentes discos de obra en Latinoamérica, los chitanos. El señor Morán les dio la oportunidad de grabar por primera vez en la época de Alemania se proponen un Facebook 0.719. In Puerto Arsenal se pitches entre club etnia para más de la época de Madrid. ¡Gracias! Música 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 Clipo Música ¿Qué puedo lo perdí? Esa es mi suerte Música ¿Qué pago porque soy? Buen jugador Tú vives más es Esa es tu suerte Pero más que no sirve Como controlador Vive tranquila No es necesario El miedo de cuanto encontraste Le dios a Dios No es tu hijo Mi voz, mi madre Que no te adorresco Igual solamente O el contrario Y contigo En todo el aplauso Al canser y al amor Oh, que viva el nacer, que viva el amor No voy a ser libre de lo que pudiera, que viva el amor ¡Vamos a ser libre de las poqueras! ¡Vamos a ser libre de las poqueras!